... Buenas tardes, buenas noches en realidad para todos. Fil invertido, el diestro, Romero en la izquierda, Almirón el zurdo por la derecha, Cacurro Lautaro. Emiliano Martínez, Molina, Romero, Petzela, Tagliafico. Parecido a una hecatombe. Copa América, vamos Leo. Y Rodríguez a la misma altura, compartiendo el eje. ¿No ves? No aparecen los otros cuatro. Hay un riesgo de quedar demasiado estirado. Demasiado largo. Veremos si Papu es el hombre que junta al resto. Pero pinta para... La pelota es del seleccionado paraguayo. Garza Mendia tiraba hacia adelante. No terminó encontrando ni a Romero ni tampoco a Avalos. Llegaba por esa pelota Tagliafico. Sí, hasta sí llegaba Tagliafico. Sí. En Paraguay, o por lo menos en el arranque, los extremos a perfil natural. Su ojo, toca Guti en la cornisa. Sí, Juan Pablo. Para no quedar tan estirado. Suelta la pelota Morina Lucero. Se viene fiel. No está bien. Por lo menos allí se ve. Cambia paredes, linda pelota. Vamos selección, vamos Argentina. Centro para Di María. Llegaba, balanzado a la derecha. Abre sus alas Argentina. Vuela por aquel lado. Morina Lucero. Y con paredes va Piri Gamota. O hacen el enroque. Pero Somero Gamarra, lexombra de huracana. Hoy una navidad saudita. Buena presión de Argentina. Y van las elecciones. Llevamos. Atención, se viene con la pelota Argentina. Pelota para Agüero. Y penal, penal o no. Atención. Con el borde del área la falta. Juan Pablo, tarjeta amarilla ahí en el límite. En el límite. Bien Kun, bien Agüero. Bien también Molina Lucero. Tiro libre. La había perdido. Pero si había fallado esa chance clarísima. De volver. Si ese balón iba al arco. Sale Paraguay. Bien Argentina. Copa América. Divino. Un mes. Día a día. Estupendo. Tiene para mí un punto a revisar. Y es que en la gran mayoría de los movimientos. Paredes y Ido Rodríguez juegan a la misma altura. Paredes. Gana Argentina. Gana la selección. Arriba Argentina. Ante Paraguay. 1-0. Llegando a la mitad de la primera parte. Dimarín. Ahí está Guido. Molina Lucero. Vale. Xombre de boca. Ahí la tiene. Molina Lucero. Descarga. Pedía Dimarín. Un buen cruce de Petzela sobre Ábalos. Persiguiendo hasta el final al delantero de Argentinos. Paraguayo. Hace un rato tiene la pelota. A despertar Argentina. Molina Lucero. Este es. Tiene la pelota hace un rato Paraguay. Ahí está Espíron. La del centro es para Ábalos. De cabeza y afuera. Molina Lucero. Corner para Paraguay. Llegando a la media hora de la primera parte. Y acá tenés la contracara, ¿no? De reintervención muy positiva de Dimarín. Y ese arranque de Messi. Lejos del arco. Pero muy involucrado. Cerca pedía Messi. Hace un rato no lo nombro. Dimarín. ¡Epa! Lindo lo de Dimarín. El caño en Terza Omendia. Está cómodo. Molina Lucero. Cuando aparecía Almirón buscando la pelota. Dimarín. Para Ideis. Recupere y se viene Almirón. Que no se empieza a complicar cada vez más. Sigue. Arriba. Falta. De Molina Lucero. Lo cruzó y le metió el codo arriba. Y sí. Tiro libre. Falta sobre Almirón. Juan Pablo. 43. Otra marcha, ¿eh? La aceleración de Almirón es imposible. Incluso para un juego rápido. Como Molina Lucero. La recupera después desde el piso. Sigue viva. No hay falta. Molina Lucero. Tocó para Messi. Pasó Molina. Va Messi. Pasó Molina. Y va Messi. Va Messi. Cubas. Y sale Almirón. Y sale Paraguay. Qué bien que volvió, ¿eh? Qué bien que volvió Juan Pablo. Molina Lucero. Y qué bien la cuidó. La tiene Lecerro. Toca para Almirón. Valde Newcastle. Se viene Almirón. Cruza Kutti. No pudo. Para atrás. Otra vez. Muy bien. Cuarto partido de Molina Lucero. Con la selección. Termina quedando atrás. Pega la vuelta. Y Papu Gómez. Molina Lucero. Con Papu. Vamos Argentina. Vamos. Música es diferente en este segundo tiempo. Argentina tiene más la pelota. Y... Almirón. Toca para Arzamendia. Va al centro. Molina Lucero. Padilla en mano. Saca bien Nahuel. Firme y para adelante. El centro de una. Almirón la bajó. Marca Molina. Corner. Sí, señor. Para Paraguay. Desesperado. Acomodando. Se nos ocurrió. Hay que marcar a Romero. Solito. Llegó. Ahí está el centro. Arriba Junior. Martínez que sale. Rebota la pelota. Saca Molina. Falta. Falta. Y... Se acerca para la lectura de la jugada. Pero la naturalidad. Sí. O sea, todos vimos peligro en ese remate de Romero. Ojo va Almirón. Marca Molina. Vamos Nahuel. Bien, bien. Bien Molina. Bien Lucero. Es un duelazo este. Bien, eh. Es un duelazo. Y te digo por la categoría. Abiertos. Tenés correas abiertas hoy. Y Messi arriba. 4-5-1. Sacaba mal Molina Lucero. Corrigiendo allí frente al Mirona. Nos van a quedar menos de 10 minutos. Cosilva busca la pelota. Ábalos. Ya se espera el ingreso de Carlos González. Todavía no. Molina Lucero. Nos van a quedar 7 minutos. El partido que toca es este. Paraguay te lleva a un registro. Mucha pelea, Angelito. Bien Correa. No puede Molina. Va Almirón. No hay nada. No pasa nada. No fue falta de pola. Toca Leo. Y se viene Correa. Ilumina Messi. Toca para Molina. Aquí la tiene Molina. Messi. A su lado está Correa. Toca para Correa. Paraguay. Sale Paraguay. Todos los partidos son distintos. 35 minutos. Vamos, selecciona. Vamos, Argentina. Molina Lucero. Agarrarse fuerte. Ahora victoria necesaria. Jugó bien Molina. Sigue abriendo afuera. Qué bárbaro lo que hizo Messi. Por favor, Leo. Tiene la pelota de Paul. Ataque a Argentina. Aguanta, Argentina. Se defiende con la pelota de Paul. Acá. A dormirlo acá el partido. Final ganó Argentina. Ha ganado la selección. No, no. 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 No, no.